¿Qué es Machine Learning? Es un campo de la inteligencia artificial que se especializa en desarrollar técnicas para que las computadoras aprendan a analizar datos e identificar patrones de manera automática. Es el término para definir un conjunto de datos de gran extensión que requiere de un software de última generación para clasificarlos y son un activo esencial para las empresas. Es una rama de la economía que analiza el intercambio de productos y servicios usando medios digitales para desarrollar nuevos modelos de negocio con la tecnología. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es Machine Learning? Gracias al desarrollo de esta disciplina, las computadoras aprenden a analizar los datos, establecen patrones, predecir acciones futuras y tomar decisiones con el mínimo de intervención humana. Los científicos de datos juegan un papel fundamental en el avance del Machine Learning, ya que ellos son los encargados de enseñar a las máquinas a establecer esos procesos de manera independiente y así crear servicios más innovadores para las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!